bueno como pueden ver por aquí los muchachos venían emocionados y en carrera vienen porque allá está un vendedor y ese vendedor es de minuto bueno vamos a ir a ver entonces no pero llámenos para la sombra a ver qué le pasó bueno ahí vamos a ver ahorita estos chicos van a comprar pero no hay un plato bueno hay para acá está bonito yo ya conoce el dinero si gusta usted raspe nosotros la preparamos el día cuando se le echa y nos ayudamos o nosotros la raspamos y usted la llena de cuáles muchachos los tenemos debajo del plato del plato para producción vamos de producción usted nos invita bueno yo creo que lo vamos a ver vamos a ver aquí por donde puede pasar ahí estamos pues ahorita en la compra de minuta quien va a ser la primera que va a comer ya vamos a verla caro entonces caro será la primera de comer la minuta pues miren el don will acá el anda de jarabe y anda de limón y de jarabe si uno le echa le echa con el salón anda de hielo y hay que hacer sorbetes y hay quienes le echan este cuando le echan de fruto guineo está barro de linda por la de limón si bueno ahí tenemos a caro usted de cual va a pedir usted de cual va a pedir Yo también, después la voy a pagar. Ah, o sea, que está... Ya, ahora ya no vuelve. Ah, pues, ¿dónde hacían entonces? No, que ya no las paga por una de las tardes. Don Will. ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pedir usted? Pídale a Pablito mejor. ¡Pablito! ¡Anda Connie! ¡Una cosa! Todas tres horas a la escuela, anda el bichito va a creer. ¿Y ni va a la escuela? No, no va a la escuela, pues, no. No, mami, no me llevas. Aquí, mira. Vaya que como su mami, como ella no estudió, pues no quiere que Pablito... Yo soy tuyo, pero es que es un burro, me salió. No, es que dice Pablito que... Dice, dice Pablito que la mamá se enamoró del profesor y por eso no quise al papá que la llevara, ¿ya? No, no, no. Estaba otra vez. ¿Pero la puedo tocar, mamá? Vale. ¿Cuántos limones son, don Céferino? Tres. Tres desechados. Vaya, tres. Pero es un pantallo bárbaro. Nosotros somos buenos, pero no. Es que don Céferino... El chile va primero, mamá. Sí, el chile va primero. El chile va primero. El chile va primero. Algo es revesada, la están echando ella. El chile va primero. Ah, eso se pica. Ya, 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 ya. Por eso digo, Dios, que a mí eso me hace daño. A mí eso me hace daño, por eso trabajo mucho. Echale, chile. Pero dulceta, ¿qué quieres? Cuántas, piña, limón, pues. ¿Limón? Trae, limón. ¿Con sorbetes? Una con sorbetes o cuantas con sorbetes? Ah, pues ya con limón ya solo está. ¿Saquen esas ahorita? ¿Cuánto cuesta la de sorbetes? Un dólar. Un dólar. Un dólar. Sí, es bueno, pero que esa con dos cosas dulces. Bueno, que mejor de sorbetes, deja mejor, porque se me le malle. Me acordé que el chile me hace daño. Producción, y para que se le haga menos, puedo pagar nada. Esa es mi, por favor. No, y esa ya tiene que salir porque dijeron que... Siempre. ¡Qué lindo, Producción! ¡Qué lindo! Saludos, Producción. Saludos, Producción. Saludos, Producción. Damele, hija. No, yo, yo de... ¿Por sorbetes? Yo de jarabas. ¿Y ustedes? ¿Por sorbetes? ¿Usted con sorbetes? Dos con sorbetes. ¿O no? Bien. Ah, pues tres. Tres con sorbetes. ¿Usted es un güey? Jarabas. Jarabas. Se la mueren seco. Ah, se la mueren seco. Ahí está. Muy dulce. Es que quiten eso para meter chile. ¿Y esas son las tres? ¿De cuántos tipos de minutos anda? De minutos. ¿De tres? La de limón. La de limón con tozteca. La de limón con tozteca. La de limón con tozteca. Con tozteca y la de farbece. Y la de jarabe. Y la de jarabe. Y la de jarabe con leche condensada. ¿Cuántos toztecas le echas a una? Una vez. Yo los hago aquí. Yo los hago aquí porque así los hay acá. Nunca ha vendido minutos a usted, don güey. Fíjese que no, minutos nunca. Chocobananos y ha vendido. Fíjese que nosotros allá donde vivimos, donde nos criamos. Ajá. Una tía de nosotros que ya falleció a la señora. Siempre por los 24 ponía minutos de venta. Y los hacía raspados. Así como lo andaba haciendo de un ceferino con un cepillo. Ajá. Todos los cepotillos ahí. Los centros a traer minutos. A traer minutos. A traer minutos. Siempre por los 24. Siempre hacía minutos. Imagina. Sí, hombre. No se ven esas cosas. No se ven, no se ven las cosas. Imagina que era una gran cosa para las que recibían para esos días con eso. Sí, sí. Encantado, la verdad. ¿Qué le pasó, carito? Un accidente. Que me dio vuelta. Me estaba churro para mamá. Ese daño está bueno. Es un accidente. Es que ese accidente no le dio porque tal vez se le dieron los frenos al triciclo. Ajá. No, es que el detalle está en que me hace daño. Y yo estaba de burra comiendo churro y hasta acá. Yo creo que Dios sabe que me daño. Ahí está el problema, va. Sí. Pero no hace caso. No hace caso. No hace caso. Es que no le acordé. Y usted sí le aconseja, Valabria. Sí. ¿Saben por qué? Bueno, yo a Carol no es que ella me tiche ni me vaya a decir así porque supuestamente ella está tomando medicinas y está comiendo limón y el chile es malo. ¿Cómo va a ser? ¿Ya la había hecho? ¿Ya el señor ya ha echado sal? En mucho limón dicen que el malo no toma fría. Pero si quiere la podemos cambiármela. Me la congo yo y se come esta la de jarabe. Va, va. 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 ¿De cuál le ha hecho? A Don Huilo ahí más. Pruébelo a Don Huilo. ¿Cuánta falta de? ¿De limón? Chau, ma. Va. Y este. Y allí que agarra la de jarabe usted. Va. Ahí pone los limones. Ahí vamos a solucionar eso con carito para que no la vaya a hacer problema. Sí, es que fíjense que la verdad es. Porque dice que el aparato dice que lo está fallando. No, si uno no se cuida. ¿Ese es el cliente de producción? Si uno no cuida la salud. ¿La tome la cuchara? Ahí está la cuchara. Este. ¿Era hizo? ¿Era hizo? ¿Era hizo? Si es Don Seferino es bárbaro. Ahí está la suya. Ahí está la suya. Va, ahí está. Muchas gracias. Gracias Dios a los pagos por estar compartiendo la comida. Bueno y usted también va a comer eso. No. O sea que usted puede comer esas cosas. Y a pesar de que está tan chiquito usted. Esa es menta. ¿No quiere menta? Ahí está. No, de menta no. Mire Pablito. ¿Y a usted le gustan las minutas? ¿Por qué, hermano? Si está poniendo muy buquete. ¿Ah? Aquí está la suya. ¿Y le gusta más las minutas que los sorbetes o los sorbetes? No, es que lleva sombete. Ah, lleva sombete. Y a los niños sí les gustan los sorbetes. Ah, pues por ahora le gustan los sorbetes a él. Sí, me le faltan las cosas. Bueno, así es de que por ahí don Seferino se ha dado la tarea ahora de venir por acá y vino a hallarlos a nosotros pues, para venderlos las minutas. Hola. ¿Qué pasó con las cucharas ahí? Ya las hallamos. ¿Pueden tocar mamá? ¡Ay, qué rico! Pablito. Dígale gracias a don Seferino. Mami, échame el manguito. ¡Cállate don Seferino! Bueno, estoy agradecido con ustedes también por haberme colaborado con... Pues sí, porque la venta iba para abajo. Porque la verdad es que aquí yo quería venir a conocer a este lugar. Y preguntando, preguntando, me iba a llegar hasta aquí. ¿Ha logrado llegar? Ya había pasado por... O sea, que yo pensaba que no había salido aquí por arriba. Ah, ya. Y hoy sí... ¿Hoy sí la halló? Sí. Sí, ya hay. Hoy ya conocí, ya voy a seguir. Ah, sí, hombre. Y mire, estos hipotes les gustan estas cosas a usted. Don Seferino. Sí. Y a estos hipotes les gustan estas cosas, viera. Además el chile les gusta. Sí, viera cómo son. Sí. Y mire, que venían del río, pues, de bañarse. Y aún así, mire, vinieron a comer minuto. ¡Esto está rico! Don Seferino, la sal. La sal. ¿Qué está, Eva? Ahí está. Usted le echaron tamarindo la tuya. Bien ahí. ¿Qué le hizo tamarindo? ¿Qué le hizo falta? ¿Algo puede decir? Sí, la cara, Dios. Sí. Llévenla ya, me dejo. Yo para ahí está más lindo. No. Sí. Es bueno cuando echan coco también. Ah, coco. No, pero es que. No, pero está valiendo. ¿Usted no anda coco ahorita, va? Va a traerlo. Solo minutos anda, va. No. Fíjese que a las minutos, cuando aquí echan coco, le echan. Porque yo quería ir a un rancho y yo vi. Coco y chispitas. No es mí? Uh-huh. Coco y chispitas. En ese rancho que fuimos, fíjese, que hasta echaban manzanas. Ah, de verdad. Ah, de verdad. O sea, ¿y de cuántos tipos de minutos probaban todos ustedes? Pues claro. A nosotros nos gustaron las de limón porque les echaban lo que era elotito. Era un vaso. Era un vaso. Ahí era hielo, limón, sal, chile. Hubo un erotito. Más hielo, más limón, más sal, más chile, salsa negra, salsa perri. Uh-huh. Y arriba, tozteca, llevaba, creo que pepino con mango. Pepeño. Picadito. Uh-huh. Y jugo marinero. Buenísimo. Y ella tiene esa de manzana. Ah, mire, pues entonces ahí, quiere decir que han andado probando de varias ustedes. Hasta cubitos le echaban. Ah, mire, pues. Consomé le echan. Entonces, y las de don Seferino, si ya las habían probado esas minutos? Sí. Ah, ya las habían probado. Bueno, pues ahí agradeciendo a don Seferino por haberlos vendido esas minutos. Así es. Y nosotros, pues, continuamos ahí. Si no se quiere perder los próximos videos, estese muy pendiente. Así es. Y nos vemos en un próximo. Un próximo. Un próximo.